Por estar aquí con ustedes y dar lo que Dios nos ha entregado en el corazón. Rápidamente nos ponemos de pie y vamos a buscar en Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Por favor cuando lo tengan confirmen con un amén. Juan capítulo 8, versículo 1 en adelante. Amén. La palabra se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos les trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio y en la ley nos mandó Moisés a pedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿tú pues qué dices? Mas esto decían tentándoles para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía tierra con el dedo y como insistiera en preguntarle, se enderezó y les dijo, El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salía uno a uno, comenzando desde lo más viejo hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio, enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Gracias, Señor, ¿verdad? Por tu palabra, Padre. Que seas tú, Dios mío, el que hable. Yo no sea yo, yo soy un vaso vacío, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En nombre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. El tema, el tema de esta noche es, no la mates. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Lucha. Vemos, ¿verdad? En la Biblia hay muchos casos, ¿verdad? De, de, pues, de las historias que ya todos sabemos. Vemos, vemos en la Biblia la historia de, de David, en el capítulo 6. En Lucha. La Biblia dice de David que, David se encontraba en una situación, ¿verdad? Muy difícil. David era un hombre que agradaba mucho a Dios, buscaba la presencia de Dios todo el tiempo. Pero, ahí había un rey, ¿verdad? El rey Darío que había ordenado, ¿verdad? Que lo, que lo arrestaran y lo arrojaran, ¿verdad? Al, al, al foso de los leones. ¿Por qué? Porque el rey Darío había, había una orden, ¿verdad? Que todos se acostraran bajo imágenes. Y David, pues, no accedió. Daniel, Daniel. Daniel, perdón. Daniel no accedió, ¿verdad? Acostrarse a imágenes. Entonces, pues, el rey Darío, pues, ordenó que lo, ¿verdad? Lo pusieran en el foso de los leones. Pero, eh, Daniel, pues, era un hombre que, obedecía tanto a Dios. Él oraba. Y él tenía mucha confianza en el Señor. Amén. Como está pasando hoy en día, nosotros no debemos de tener, eh, no debemos de obedecer a hombres. Amén. ¿Por qué? Porque si nosotros somos hijos de Dios, nosotros tenemos que buscar la dirección de Dios. Amén. Seguir orando a Dios, buscando, ¿verdad? La presencia del Señor. Y a veces por desobediencia, pues, a veces hay pruebas y situaciones que nos pasan en la vida que, que por desobediencia, pues, eh, pues Dios las permite. ¿Ves? Pero si uno tiene fe en Dios, Dios siempre, ¿verdad? Va a trabajar en nuestras vidas. Así como, eh, la historia de José. José era un hombre soñador. ¿Y qué pasa con José? Los hermanos lo envidiaban. Los hermanos, eh, lo traicionaron. Trataron de matarlo. Por eso, el tema, no la mates, porque hay personas, ¿verdad?, que en nuestra vida que nos envidian y tenemos dificultades y quieren sacarnos del camino. Y entonces, pues, a José, ¿verdad?, los hermanos lo vendieron. Trataron de matarlo. Pero como tenemos un Dios grande y poderoso, que es el que nos protege y siempre está con nosotros, pues, no permitió, ¿verdad?, que José muriera. Al contrario, José se hizo, ¿verdad?, una persona bendecida por el Señor. Así pasa con nosotros también, que, ¿verdad?, que a veces nosotros tenemos dificultades, pruebas, y a veces, pues, decimos, no podemos con lo que nos está pasando. Pero si nosotros tenemos confianza y, ¿verdad?, y nos ponemos a orar, eh, Dios puede trabajar en nuestras vidas. Eh, este tema, ¿verdad?, eh, me impactó muchísimo porque este tema es parte de mi testimonio. Eh, me gustó muchísimo porque habla a mi vida, habla, ¿verdad?, de, 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 de lo que a mí me ha pasado y de donde Dios me sacó. Eh, también, a ver, me impactó muchísimo la, la lectura de Pablo y Sila. Pablo y Sila estaban haciendo la voluntad del Señor. Pero, ¿qué pasa?, que cuando hacemos la voluntad del Señor, siempre el enemigo nos ataca. Sí, sí. Y nos ataca en nuestras vidas. Sí. Y por más que nosotros obedezcamos al Señor, ¿verdad?, siempre el enemigo está ahí. Sí. Pero Pablo y Sila nunca perdieron la fe, nunca perdieron, ¿verdad?, de tener comunión con el Señor. A pesar que lo encarcelaron, eh, lo metieron en la cárcel, pero que ellos hicieron en la cárcel. Entonces, oraron, cantaron, alabaron al Señor y el Señor libertó y abrió, ¿verdad?, las puertas de la cárcel para que todos fuéramos libertados. Así está pasando en el mundo. Hay muchas personas que están atadas, ¿verdad?, por muchas cosas. Y Dios lo que quiere es libertarnos. Pero Dios lo que quiere es que nosotros tengamos obediencia y que tengamos, ¿verdad?, que lo busquemos a Él. Como dice Jesús, estas cosas hoy es hablado para que en mí tengáis paz. Nosotros tenemos que tener paz y confianza en el Señor. Porque hay pruebas y situaciones, ¿verdad?, que vienen a nuestras vidas y a veces estamos en un círculo que no sabemos cómo hacer, cómo salir, ¿verdad?, de la situación. Pero Dios siempre dice en el mundo, siempre vamos a tener aflicciones, o sea, no va a ser nada color de rosa. Siempre va a haber aflicciones, pero si estamos confiados en el Señor, el Señor nos va a sacar de toda aflicción, ¿verdad? De todo dolor, de toda prueba, de todo desierto. A veces nosotros le decimos, ¿verdad?, a la gente, ten confianza en el Señor, todo va a salir bien. Y a veces la gente, a veces se acerca la gente a mí y me dice, ah, pero es fácil para ti. Yo digo, no, para mí no, porque yo sé de dónde Dios me ha sacado. Yo sé lo que es pasar por el desierto. Ustedes me van a mirar así, pero yo sé lo que es pasar por el desierto. Yo sé lo que es el dolor. Quiero contarles un poco de mi testimonio para que ustedes puedan ver, ¿verdad?, de dónde Dios nos saca. Que no es porque tengamos, ¿verdad?, una apariencia y tengamos, vengamos de los Estados Unidos. Yo sí he pasado por el desierto. He pasado por el dolor. He pasado por las humillaciones de la gente. He pasado por el desprecio. He pasado por el maltrato. Yo, desde joven, siempre he tenido muchas heridas, porque mucha gente me ha golpeado, física, emocionalmente. Pero siempre yo he creído en el Señor. Siempre yo he tenido temor del Señor y siempre el Señor estaba conmigo. Y yo le agradezco al Señor porque el Señor me ha sacado a mí de la muerte. Yo tuve un proceso. Yo tuve un accidente hace varios años. Dios me sacó de un coma. Yo tuve un coma casi un mes por un accidente que tuve. Según los golpes que tuve, pues, quedé en coma. Pensé que iba a morir. Mi familia ya había preparado mi velorio, mi entierro, todo. Porque, tú sabes, cuando uno está en coma está totalmente muerto. Muchas máquinas, muchas mangas y todo, ¿verdad? Sube un mes en coma y Dios me saca, me revive. ¿Por qué? Porque yo tengo un propósito. Yo no sabía el por qué Dios me había sacado del coma. Yo decía, Señor, ¿por qué tú me dejaste viva? Porque Dios sabía que yo tenía un propósito. Y yo estaba marcada en Dios. Después que salgo en coma, Dios me sana de depresión. Yo padecía de mucha depresión. Porque yo padecía, yo era muy despreciada por la gente, mi familia. Y la misma depresión, yo quise, ¿verdad? Suicidarme. Estando embarazada, mi segundo hijo, yo traté, ¿verdad? De quitarme la vida. Porque yo decía, yo no quiero ya estar en este mundo. Este mundo, la gente me desprecia. Yo me sentía mal. Yo no comía. Yo estaba bien, bien delgada. Y yo decía, ¿por qué yo estoy en este mundo? Desde el vientre de mi madre, fui rechazada. Porque mi madre nunca me quiso. Fui abandonada por mi madre. A mí me crió mi papá. Pero le doy la gloria y la honra al Señor. Porque mi papá me dio una educación. Me crió. Fue padre y madre para mí. Pero siempre hace falta el amor de una madre. Y uno crece y uno se desarrolla con ese dolor. De decir, ¿por qué mi madre no me quiso? Pero yo no sabía que yo tenía un propósito de parte del Señor. Y yo siempre me preguntaba el por qué ese rechazo. ¿Por qué yo me sentía diferente? ¿Por qué la gente me veía diferente? Cuando yo llegaba a un lugar, yo sentía el rechazo de la gente. Pero era porque yo tenía gracia. Porque yo llevaba la luz de Cristo en mí. Amén. Cuando yo paso por ese proceso de despertar en coma casi un mes. Yo decía, no voy a poder ver mis hijos. Ya me voy a ir. No voy a poder criar a mis hijos. Pero Dios me revive. Dios me vuelve a la vida de nuevo. Y yo sigo con esa lucha y esa batalla. Por eso yo digo, a mí nadie me puede decir que yo no he pasado por el desierto. Porque sí, yo sé lo que es pasar por el desierto. Yo sí sé lo que es ser despreciada. Y después de ese proceso, yo tuve que coger muchas terapias. Porque yo quedé muy herida. Yo quedé que yo no quería salir afuera. Yo no quería que nadie se me acercara. Después de eso, yo sigo con esa depresión. Me quiero quitar la vida. Dios no lo permite de nuevo. Y yo digo, pero ¿por qué, Señor? Tú me tienes aquí. O sea, dime el por qué. Si me sacas de coma. Cuando me quiero suicidar, me tomo un poco de pastilla. Dios me saca de eso. No permite que esas pastillas lleven a mi sistema. Mi bebé, totalmente sano. Él no cogió nada de esas pastillas que yo tomé. Después viene un proceso que me echan una brujería. O sea, era el enemigo una cosa atrás de otra. Una cosa atrás de otra. Pero como siempre yo he tenido el temor del Señor, yo siempre estaba ahí y Dios siempre me protegía. Y cuando yo me metí más con Dios, ahí Dios fue que me reveló, me dijo, yo te marqué para un propósito. Yo te marqué para que tú hables de mi palabra. Ahora, yo te pasé por ese desierto, porque si no te paso por el desierto, tú no puedes hablar de lo que no has vivido. Gloria a Dios. Aunque fuera doloroso el proceso, pero me tenía que pasar por ese proceso. Porque ahora mismo yo no le puedo decir a una mujer o a cualquier persona, mira, esto es así. O sea, tú lo que estás viviendo es temporal. Tú tienes que buscar a Dios. ¿Por qué? Porque yo lo he vivido. O sea, las cosas que yo he vivido es para edificar a otras personas. Y fue tan doloroso mi proceso, yo, después que salí de coma, yo me fui a estudiar con un brazo roto, enyesado. Yo estudiaba de noche, yo me hice una carrera, yo soy enfermera en Estados Unidos. Para mí no fue fácil estudiar, verme en mis heridas, trabajar con un yeso en mi brazo. No fue fácil, todo el mundo me dio la espalda. Mi familia, no amistades, porque cuando uno está en buenas, tú tienes amistades, tú tienes familia, tú tienes todo. Pero cuando tú estás pasando un proceso, todo el mundo se va, todo el mundo te deja. Cuando tú miras, no tienes a nadie a tu lado. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? Yo sola, en Estados Unidos sola, yo vivo sola en Estados Unidos. Cuando yo me vine a ese proceso, yo decía, Señor, tú eres el único que me vas a acompañar, tú eres el único que vas a estar conmigo y me vas a levantar. Yo nunca dudé, sino que yo le preguntaba al Señor el por qué me estás dejando con vida. Porque no entendía que Dios me había marcado para muchas cosas. Dios me ha utilizado a mí para ayudar al necesitado. Yo soy líder de misiones en mi iglesia. Y muchas palabras que el Señor me ha profetizado a mí que se están cumpliendo en el día de hoy. Y ahora yo estoy entendiendo el por qué yo estoy aquí parada, hablando de Dios, porque Dios es bueno. Y yo le digo verdad a personas que se sienten enfermas, que se sienten verdad, como aquí el Señor, que está pasando un proceso. Que no se desanime, que confíe en el Señor. El Señor lo va a sanar. Si usted pone su confianza en su corazón, el Señor lo va a hacer. A mí el Señor me sanó de un intestino. La misma brujería que me hicieron a mí me dañó el intestino. Yo no podía comer. Yo no podía ver comida porque ya estaba hasta la garganta. Mi estómago inflamado, que yo decía, me voy a morir. Gloria a Dios. Una vez fui al médico y el médico me dijo, tú tienes una infección en el estómago. Yo me fui para mi casa y yo me puse a orar. Y yo digo, Señor, tú tienes el control de esta situación. Si tú me sacaste de la muerte, ¿verdad? Como a Lázaro, que a Lázaro lo revivieron. Si tú me sacaste del coma es por un propósito. No para tenerme enferma. Un día me sentí tan mal que yo no podía usar el baño y un día yo sentía mi estómago fluir. Y yo me puse bien delgada y yo decía, me voy a morir porque mi intestino estaba como entrenzado y no pasaba comida. Pero que una mañana me levanto y me voy al médico y el médico me hace unos estudios. Y me dice, ven por la tarde que te vamos a dar el diagnóstico. Porque no te podemos operar porque te pueden morir. Y yo digo, me voy para mi casa confiada, ¿verdad? Y pidiéndole al Señor que Dios lo iba a hacer. Cuando voy por la tarde, el médico me dice, pero tu intestino está normal. Tu intestino no tiene nada. O sea, ¿dónde está el problema? Y yo digo, bueno, eso lo hizo el Señor. Que el Señor me sanó. Yo en ese momento empecé a comer, empecé a echar libras. Porque estaba bien, bien delgada. O sea, yo me sentía que me iba a morir. Pero digo, bueno, si el Señor me sacó, ¿verdad? De la muerte, ¿por qué me voy a morir ahora? Por eso digo que las personas tienen que tener confianza en el Señor. Porque para Dios no hay nada imposible. Dios es nuestro médico. Nuestro, ¿verdad? Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y, como les digo, mi proceso no fue nada fácil para una mujer sola en los Estados Unidos. Yo pasé muchas luchas. Yo fui madre soltera. Yo crié a mis hijos. Yo luchaba contra todo. ¿Por qué? Porque yo quería vivir. Yo quería ver lo que Dios tenía para mí preparado. Gloria a Dios. Hay gente que dice, no, no puedo. No tengo el valor. No tengo la fuerza. Pero la única fuerza no va a estar al Señor. Sí. ¿Ve? La única fuerza es el Señor para nosotros. Amén. Amén. Y yo sé que a veces es muy difícil la situación que está pasando ahora. Ahora, cuando estuvo la epidemia, el coronavirus, yo no me quedé sin trabajo. Yo trabajé en medio de esa pandemia. Yo vi personas morirse. En mi trabajo, mis compañeras. Siempre Dios me protegió. Yo nunca me contagié. Yo digo, yo le doy gloria y honra al Señor. Amén. Porque Él me ha protegido desde el vientre de mi madre. Y es por un propósito. Y yo soy muy, muy temerosa del Señor. Yo digo, Señor, que no sea yo que diga cosas. Que seas Tú que me utilices. ¿Por qué? Porque Dios, yo sé de dónde Dios me sacó. Amén. Amén. Y yo sé que Dios para mí, verdad, es el que me guía. Amén. Y Dios ha cumplido cada propósito, cada cosa que me ha hablado, Dios lo ha cumplido. Amén. Por eso yo digo que hay veces que las personas no deben de juzgar ni señalar a nadie. Ni querer matar emocionalmente a esas personas. ¿Por qué? Porque ustedes no saben el propósito que Dios tiene para la vida de esas personas. Amén. Si tú las hieres, si tú las condenas, si tú las maltratas, o sea, Dios como quiera los va a sacar de esa situación. ¿Cómo hizo conmigo? Gloria a Dios. Yo no veía salida. Yo decía, Señor, Tú eres el único que me vas a ayudar. Yo con mis niños pequeñitos. Y el Señor ahí, probándome mi fe, pasándome, verdad, por pruebas, procesos, desiertos. Gloria a Dios. Pero yo vi la mano de Dios obrar. Lucha. Cuando yo vi que yo desperté, que yo podía respirar. Que yo podía mirar, porque yo no era para estar así como estoy ahora. Yo no iba a quedar, yo no podía caminar. Era para yo quedar en unción de ruedas. Y mire, yo camino. Gloria a Dios. Lo único en mis marcas, pero las marcas que tengo en mi cuerpo, son para que, verdad, yo recordarme de las cosas pasadas, pero no para recordarme con dolor, sino para recordar, verdad, que hay un Dios que nos protege, que nos saca de todas las situaciones que estamos pasando. Así que no se desanimen. Busquen a Dios, porque Dios es real. Dios está vivo. Amén. Si tenemos alguna enfermedad, como está pasando el hermano, confíen en el Señor. Amén. No se depriman. Vengan a la iglesia. Si no pueden venir a la iglesia, oren en su casa. Alámenme al Señor en medio del proceso. Yo sé que no es difícil cuando estamos en mal, cuando estamos pasando un proceso. A veces no, no podemos ni alabar. A veces no podemos ni orar. Pero si le pedimos que ofrecen al Señor, Dios no da la fuerza. Dios nos ayuda. Y nos saca, verdad, de este proceso. Y van a ver la mano de Dios obrar. Van a ver que van a ver sanidades. Porque a Dios no se le ha cortado la mano para sanar. Gloria a Dios. Dios todavía está vivo. Amén. Amén. Nunca muere. Nunca. No, Dios está vivo. Amén. Así que, mis queridos hermanos, verdad, este tema, pues, como le digo, mi testimonio me impactó muchísimo. Porque digo, no la mates. O sea, no la mates en todo sentido. Física, emocional, moral, mente. Porque cuando tú matas a una persona moralmente, la persona, usted no sabe cómo va a reaccionar. Mi moral estaba por el piso. Estaba yo destruida. Y yo decía, ¿cómo yo me voy a levantar de esta? Gloria a Dios. En un país tan grande. Aleluya. Que ahí todo el mundo vive su día cada día. Y todo el mundo coge por su lado. Gloria a Dios. Yo sola. Mi familia, todo el mundo cogió por su lado. Gloria a Dios. Pero yo dije, yo hay un Dios allá arriba que está vivo y Él me va a ayudar y Él me va a sacar de Él. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y así fue. Por eso yo siempre estoy bien agradecida. Gloria al Señor. Y yo le digo, Señor, utilízame para lo que tú quieras. Porque yo estoy aquí para servirte. Gloria a Dios. Porque yo estoy aquí para ti. Y Dios me ha usado en muchas cosas. Yo tengo un corazón. Yo me humillo ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque yo veo la necesidad de los demás. Porque yo sé lo que es la necesidad. Yo sé lo que es pasar hambre. Yo sé lo que es pedir ayuda y no te la den. Yo sé todo eso. Por eso Dios, ¿verdad? Me ha abetecido tanto. Me ha abetecido con un esposo. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Amén. Porque mi esposo no me lo dio, ¿verdad? Gloria a Dios. Nadie me lo dio Dios. Me lo ha dado Dios. Porque yo me puse a orar y yo digo, Señor, yo no quiero un esposo carnal. Gloria a Dios. No quiero un esposo cualquiera. Yo quiero un esposo que tenga el mismo sentir, el mismo corazón que yo. La misma pasión de servir a Dios. Y todo lo que yo le he pedido al Señor, Dios me lo ha dado. Dios me lo ha concedido. Y yo digo, yo soy muy bendecida porque es que Dios ha sido tan, tan bueno conmigo. Y Dios me ha bendecido económicamente para ayudar a otras personas. Yo no tengo palabras con el Señor. Demasiado agradecida con Él. Primero, porque me dio la vida. Segundo, me restauró. Quitó todas esas heridas de mi corazón porque mi corazón estaba lleno de heridas. Lleno de rencor, lleno de dolor. Yo era una persona que yo no reía. Todo el mundo me decía, ¿por qué tú no ríes? Si tú eras una persona muy agradable, muy bonita. Yo decía, ¿por qué tú no sabes lo que yo estoy pasando? Tú no sabes el dolor que yo tengo. Es fácil ser como el payaso. Reír por fuera y por dentro estar herido. Pero, gloria a Dios, que Dios, ¿verdad? Poco a poco ha ido trabajando en mí. Poco a poco ha ido sacando, ¿verdad? Esa herida. Hace unos par de años, yo no conocí a mi mamá. Viene una persona y se acerca a mí y me dice, tu mamá está en cama. Tu mamá está bien enferma. Yo fui a verla y yo la perdoné, ¿verdad? Por haberme abandonado, haberme hecho lo que hizo. Porque yo no soy nadie, solo Dios es el que nos da el sentir para perdonar. Y nosotros tenemos que perdonar. Yo la perdoné y simplemente me alejé. ¿Por qué? Porque ahora Dios se tiene que encargar, ¿verdad? De la situación. De todas sus enfermedades y todo eso. Y el yo perdonar, porque yo no perdonaba. Yo decía, yo no puedo perdonar a la persona que me hizo daño. La persona, ¿verdad? Que me hirió tanto. Pero el Señor me dijo, tienes que perdonar para yo poder sanar tu corazón. Porque si no, no puedo trabajar en ti. Si no, no puedo bregar en tu vida. Y tomé la decisión, ¿verdad? De perdonar, tanto a mi familia, tanto a amistades, a mucha gente. Y Dios empezó a obrar en mi vida. Empezó a sanar mi corazón. Y a sentirme yo diferente. Y mi vida ha cambiado totalmente. O sea, yo a veces digo, yo no soy la que era antes. Yo no era esa persona amargada, triste. Yo no quería hablar con nadie. O sea, fue un proceso. Que tal vez aquí muchos pueden estar pasando por ese proceso. ¿Verdad? De dolor, tal vez de falta de perdón. Pero yo le digo, ¿verdad? Si hay una persona aquí que no puede perdonar, que lo haga. Que perdone. Y va a ver que su vida va a cambiar. Va a ver que su vida va a ser transformada. Como, ¿verdad? Como el nombre de esta iglesia, ¿verdad? Vamos a ser transformados. Porque el perdón es bien importante. En nuestra vida. Para tener una vida mejor, una vida de calidad. Gloria a Dios. Amén. Y así, mis hermanos, ¿verdad? Mi testimonio es bastante largo. Yo digo que yo puedo escribir un libro de mi vida, de mi testimonio. Porque yo he pasado por cada proceso. Por cada situación. Que yo digo, la única que me ha mantenido de pie es Dios. Amén. Porque si yo dejo, ¿verdad? Si yo miro con mis ojos naturales, yo no estuviera aquí parada hoy en día. Yo no estuviera aquí en este país. ¿Por qué? Porque la gente lo que te empuja es al desierto. Y a veces es mejor. A veces yo le agradezco, ¿verdad? A esas personas que me empujaron. Porque ahora mismo yo veo, ¿verdad? La mano de Dios en mi vida. Porque si esa persona no nos ha empujado, ¿verdad? Al desierto. Pues no estuviéramos aquí contándolo. Sí. Sí. Y a veces yo le agradezco al Señor, ¿verdad? Por esos procesos. Por eso. Por eso. Todo eso que yo pasé. Pero es para un bien. Es para un propósito. Así que. Mis hermanos, ¿verdad? Sigan adelante. Como les digo, confíen en el Señor. No se desanimen. Yo sé que la vida no está.